¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alejandra. Saludos para vos, Ale. Bueno, saludos a la gente que nos ve en Río Granco también. En Río Granco. En estos días sí vamos a salir en otra señal también. ¿Era hoy, Marcos? La semana que viene vamos a empezar a salir en otra señal. Contame. Te ve el sol de Atlántida también. Vamos a estar saliendo por ahí. Ahí y toda la costa, así que vamos a estar... Nos estamos siendo importantes, me parece. Yo digo, ¿no? Sí, la verdad que sí. En cualquier momento vamos a tener que conseguir una moto como la Jessy y salir por ahí, ¿no? Sí, exacto. Está considerado... Anda en la vuelta. Sí, anda en la vuelta, exactamente. Está considerado el canal más importante del Uruguay, el de Artigas. El de Artigas. Y bueno, vamos a salir en un carro alegórico porque recorre el Uruguay, entonces... Podía ser, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Viste que antiguamente los manbembes andaban todos así, abrían los costados de las camionetas y ahí era el espectáculo, ¿no? Con una rama de paraíso. Sí, con lo que hubiese. ¡Halo, Diego! Bueno, tenemos notas para compartir. Estuvimos anoche con la presidenta de Académicos, con Claudia, y estaban... Justamente los enganchamos acá en Lecuader haciendo los últimos ensayos de comisión de frente. Hacía frío ayer, Camila, ¿no? Hacía tanto porque... No hacía tanto como hoy, sí, es verdad. Contame la sensación térmica, si un rato la viste. Trece grados sensación térmica. Trece grados la sensación térmica. Ah, los pintores primero, muy bien. Bien, estuvimos acompañando el trabajo de la gente que está haciendo la publicidad estática aquí en Lecuader. Los chicos todavía siguen haciendo el trabajo por acá. Estuvimos hablando con ellos ayer. Mirá la nota. Acompañanos hasta el final. Muy bien. Estamos ya en la avenida Lecuader viendo lo que son las últimas preparaciones para el desfile de carnaval. Tenemos a Marco Antonio acá que lo agarré. Mirá, con las carayolas en la mano, con el piso pintado de blanco, el hombre es encargado de la publicidad estática de lo que se ve en la calle. ¿Cómo estás, querido? ¿Andás bien? Bien, bien. Trabajando duro. ¿Cómo va eso? Bien, perfecto. Bien, 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 bien. Tengo un lindo equipo que me está acompañando. Sí. Y está, estamos bien en los tiempos, justos, pero bien, llegamos bien. El trabajo fundamental es hacer el primer dibujo y ellos pintan, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo te organizas vos para eso? Sí, nos dividimos las tareas. En principio, sí, yo hago los grafismos y ellos entran atrás con las tintas. Y los últimos detalles les doy una mano yo, así, viste, superviso lo general. Pero sí, nos manejamos así. ¿Tú no es todo artístico, es a ojo, es medido? ¿Es como explicándome? Porque de repente, yo qué sé, hay gente que no tiene la mínima idea de cómo funciona transformar, no sé, un logotipo que es así de chico en algo que tenga dos, tres metros de... Sí, transportar las proporciones, ¿no? Lo que haces vos siempre es respetar marcas, medidas, colores, y lo que tenés que hacer justamente es sobredimensionarlo, digamos, tratando de hacerlo lo más perfecto, ¿no? Lo más igual, lo más idéntico al original. ¿Mucho más artístico que técnico o cómo? Digamos que en este caso caminamos por el sendero del medio. Ajá. ¿No? Porque sí, vos, digamos que yo tengo detalle... Pero que tenés un poco de dos, ¿vale? Sí, sí, un poco de dos. Después de 30 años de pintura encima, es como que algunas cosas no tenés que estudiarlas tanto, simplemente las ves y te sale como que naturalmente. Claro. ¿Qué tiempo te dan para trabajar acá? Tenemos un par de días, tenemos dos días y medio, dos días y medio. ¿Para qué cantidad de trabajo más o menos? En este caso vamos a hacer, este año vamos a hacer 15 logos, 15 marcas. Este, de momento, de momento. ¿A última hora también puede surgir alguna también? Puede surgir algún privado, este, puede surgir, este, hay espacio, este, posiblemente nos dé tiempo también para incluir algunos y la gente que nos contrató, este, lo encuentra pertinente. Bueno, buenísimo, este, la verdad que me encanta esto y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, estábamos con Claudia Pereira, presidenta de los académicos. Yo le digo, minutos finales me dice, callate, pero ¿cómo? Están ya en la correría, ensayando Comisión de Frente, ya en la avenida, en la pista, estos últimos momentos, allá hace un rato vinimos de Rampla también, comentaba con los gurises que el carnaval caiga, no sé, en agosto, en septiembre, hace frío o llueve, ojalá que no llueva. No, por suerte, solo frío, pero los chiquilines de la Comisión de Frente y todos los integrantes de la escuela van a transmitir todo el calor de académicos al público que venga, así que estamos tranquilos en eso. Eso me gusta, es la idea del carnaval, es que se transmita el calor. Bueno, contame, Claudia, ya hubieron ensayos técnicos, ya se vieron los últimos detalles, cómo está la escuela preparada para el desfile, ¿hay nervios o no hay? Obvio que hay nervios, tiene que haber, es normal. Tuvimos dos ensayos técnicos donde estuvo presente toda la comunidad, las salas, estuvo la escuela practicando realmente lo que va a ser, lo que vamos a presentar dentro de 48 horas acá en esta avenida. Hoy estamos con los chiquilines de Comisión de Frente, con guardianes de Mestre Sala y Portabandera, con nuestro director de carnaval y toda esta cantidad de gente que se escondió, se escondieron cuando vieron la cámara, todos. Así que ahí está todo. Yo pregunto, cuando vean las 30.000 personas en la avenida, ¿qué van a hacer? ¿Se van a esconder también? No, no, por suerte pánico escénico no tienen. Pero estamos acá en horas de la madrugada para poder hacer... Ustedes como siempre trabajando en madrugada, ¿nos agarramos la otra vuelta a las 2 de la mañana ahora también? Nosotros utilizamos todas las horas del día. No tantas horas tiene nuestro día como las de nuestro amigo Néstor, pero tiene 24 que las hacemos rendir. Estamos trabajando a esta hora, que es lo que nos permite el tránsito también, y optimizando el tiempo de cada uno. Durante el día tenemos otras actividades, ahora hacemos este tipo de ajustes que son necesarios para que el espectáculo que queremos darle al público sea cada vez mejor. ¿Qué esperas del carnaval, Claudio? Que sea mejor que el del año pasado, y que Académicos pueda concretar y ganar su título. Bueno, la Presidenta ya lo dijo, ¿eh? Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Señoras, señores, noche de juernes. ¿Cómo lo escuchaste? ¿Lo escuchaste bien? Es noche de juernes, es jueves y viernes, y nosotros nos vinimos a el local Newtas, porque todavía se llama así. En breve van a haber novedades, señoras y señores, amigas y amigos, chicas y chicos. Vinimos a ver la locura de la noche reggaetón de Denegos Pub. Ya que el fin de semana no hay nada por el carnaval, nos vinimos esta noche para vivir el clima de fiesta en Denegos Pub. Acompáñame, porque vas a vivir de una manera muy diferente, como siempre, en la vuelta. ¿Cómo se siente el calor del reggaetón en una noche de juernes? Y mirá dónde estoy, estoy en el medio de la fiesta, estoy en Denegos Pub. ¿Estoy con quién? Estoy con el DJ, el más loco. Estoy con el DJ, Facu. Bueno, ¿le estás poniendo fuego a la noche o no? ¿Te parece, Henry? Bueno, para levantar revoluciones, esta es la noche de reggaetón. ¿Qué tipo de reggaetones le estás pasando? Estoy pasando un poco lo nuevo, por ejemplo, Lunai, Sech, un poco de Ozuna, y también un poco de reggaetón viejo, como estamos escuchando ahora a Yanky, que ya me levantó, que es un tema que a la gente le encanta y siempre agita. Bueno, en la noche de reggaetón, ¿qué vas a hacer cuando vengan a pedirte funky? Y poner un poquito de DJ Gua, como acá en Artigas, en el norte, se escucha un montón de funky, y es lo que la gente más demanda en las noches. Muy bien, ahí lo dijo el DJ. Señores, que brille el artista. Dile que bailando te conocí, cuéntale, diría que esta noche me quieres ver, cuéntale, 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 cuéntale. Señoras y señores, nos venimos al The Negos Pub, noche de juernes. Escuchaste bien, juernes, es jueves y viernes, es algo así. Estamos con Rodrigo, bueno, mañana no hay baile. Ustedes mañana tienen el día libre, decidieron hacer este jueves como para ya agarrar la gente que anda paseando, la gente que se vino para el carnaval. Contame, Rodrigo, ¿cómo está la cosa en The Negos Pub? Acá estamos, ahora está tranquilo, estamos haciendo jueves, cuernes diferentes, agarrar a la gente que ya viene de la capital, que viene de otro lado, aprovechar, traerlos al local, ya que en carnaval no vamos a hacer, vamos a cerrar ahora en carnaval. Aprovechamos a disfrutar también, hijos de Dios. Otro negocio sobre el carnaval también que estamos, vamos a poner la barra de trago, ahí vamos a salir por ese lado, pero baile no vamos a hacer. Noche de reggaetón, esta noche, contame, hay proyectos nuevos para esta casa, hay proyectos nuevos que van a hacer, hablamos con Rodolfo hace un rato, recién en abril hay un hombre que ya anda en el aire, contame, el nombre Absinto es... Absinto. Es un nombre bastante sugestivo, ¿no? ¿Es por lo adictivo le pusieron eso? Es por varias cosas en común, ya va, en sí el color, que es el verde, va a predominar el verde, va a cambiar mucha parte del decorado acá adentro, van a cambiar el palco, van a haber muchas cosas nuevas, para sacar el nombre que venía siendo NewTask, que ya la empresa no está trabajando, ahí para cambiar el local, ir acostumbrando a la gente de a poco también a cambiarle eso, que es sacar el nombre Stask de esta esquina que va a ser el desafío este año. Bueno, ahí teníamos las notas ya todas juntas de lo que fue el trabajo acá en Avenida del Ecuador, con Claudia Pereira también, con los chicos que están haciendo la publicidad estática, y también por supuesto con los de Negos Pub, porque ya que hoy no teníamos la publicidad del baile, el baile se hizo ayer, entonces no tuvimos mejor idea de que ir al baile a disfrutar un rato, porque ya que no teníamos la publicidad en el día de hoy, así que, bárbaro. Chicos, la transmisión del carnaval en el día de mañana arranca a las 10 de la noche, ustedes nos acompañan, va a salir en vivo por YouTube también, ¿o no? Ok, sale por YouTube también, y por todos los canales que se ven Artigas Televisión. Saludos a Ricardo Coyote, que está viéndonos por Vida TV, allá por la ciudad de Montevideo, nuevamente a Jonathan, un beso, también a toda la gente que nos acompañó, a la amiga Alejandra, y también a mi amigo Ariel, el taxista, que está disfrutando a través de la 90.7, saludos a Ariel, un abrazo grande. Camila, gracias por estar esta vez conmigo, porque siempre... Un placer, un placer estar juntos. Siempre andás en la vuelta, hoy estuviste acá. Sí, hoy sí, estuvimos juntos, disfrutamos juntos. Bueno, chicos... Carly, ¿no despediste a Silvio Santos? Uy, él no da chau, él no da chau. Bueno, los chicos se van a ir con música, de verdad, quiero agradecerles muchísimo por haber estado, ya vamos a repetir la ocasión, porque la verdad, la pasamos muy, pero muy bien, con un repertorio un poco más amplio inclusive, porque viste que hoy se hizo corta la noche, había mucho material y bueno, pero cuando uno pasa bien, viste que uno la disfruta, de verdad, gracias chicos por estar. Estamos en deuda, estamos en deuda contigo, con toda la barra, con Marcos, con Nico. El tema es cuando uno puede y uno pasa bien. Buenísimo. Nos vemos viernes que viene, viernes que viene, el programa va a salir grabado. Si Dios quisiera y tú funciona, sale grabado. Vamos a salir, ¿no? Sí, sale, por supuesto. Va a salir con un fallo de carnaval y todo lo demás, así que, porque tenemos compromisos y no podemos estar en vivo, así que hasta el viernes que viene, que pasen bien. Buen fin de semana, que disfruten el carnaval. Mañana a las 10, los esperamos a todos aquí en la pantalla de Artigas Televisión. Nos vamos con el Zambita, chicos. Zambiña. Me invitó a bailar, ¿eh? Ahora arriba. Cuando yo no pude pisar más en la avenida, cuando mis pernas no pudieran aguantar. Leva a mi cuerpo junto con mi samba, mi ánimo de bamba, entregó a quien merezco usar. Cuando yo no pude pisar más en la avenida, cuando mis pernas no pudieran aguantar. Leva a mi cuerpo junto con mi samba, mi ánimo de bamba, entregó a quien merezco usar. Yo voy a ficar, no me lo voy espiando, mi escola perdiendo, manhando, más un carnaval. Antes, antes de me despedir, deixo o Zambita más lobo, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo o Zambita más lobo, o meu pedido final. Deixo o Zamba morrer, não deixo o Zamba acabar. O mogo for feito de Zambad, de Zambra pra Jez Zambar. Deixo o Zamban morrer, não deixo o Zambad acabar. O mogo for feito de Zambad, de Zambra pra Jez Zambar. Cuando yo no pude pisar más en la avenida Cuando mis pernas no pudieran aguantar Levar mi cuerpo junto con mi samba Mi alma de vamba entregó a quien merece el saco Yo voy a ficar en el medio del pueblo espiando Mi escuela perdiendo y ganando Mas no carnaval antes, antes de me despedir Deixo o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o sambista mais novo